Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier, hoy 20 de junio Estamos en el cumpleaños de Santiago y también celebrando el día del padre de Joani Un regalo muy especial de parte de la familia, el mejor estilo de su mariachi juvenil Primera Clase, compañeros ¡Aquí de mis amores ya no me hagas pladecer! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas pladecer! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas pladecer! ¡Y que me quieras mucho compadécete de mí ¡Bravo! ¡Sí, señor, fuerte aplauso, familia! Hola, sí, hola, sí, hola, sí Hola, sí, hola, sí Bueno, familia, un regalo muy especial Para el cumpleaños Donde está, que levanten la manito Para ti, santo, un regalo mejor de la familia Y vamos a ver, Javier, listo Con la palma, 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 palma Javier, verito yo Javier, verito yo Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te regale vida 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 Que seamos todos en esta reunión Que los suministra a la gente Que Dios te regale vida 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 El Vicente mamá, el Vicente mamá, el Vicente mamá, el Vicente mamá. Bien, felicitaciones, que educas muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque a mi parte también te cuida bien. Bien, felicitaciones, que ya te darás, que te cuidás. Sí, señor. pero familia en este momento especial queremos aprovechar el momento para que alguien pase aquí a la frente como todo regalo pues tiene una dedicatoria un de quien para quien el motivo de esta hermosa serenata quien va a pasar a expresar las bonitas palabras bueno hijo hoy estamos al lado tuyo quienes tanto te amamos quienes nos alegramos de ver que eres un hijo lleno de la bendición de Dios que eres un hijo lleno de luz que alegras en los lugares en donde estas y esperamos que seas muy feliz y también a los papás que Dios nos dio la posibilidad de compartir a los dos Sebastián, a Giovanni, a mi papá que Dios los bendiga y que sea un día del Padre para que lleguen en su corazón feliz día si señor con mucho cariño familia pero aprovechar la ocasión sería muy bonito que ya que estamos organizados aún tienen la cara de sorprendidos vamos con el afuatí con el mariachi y no se nos vaya a hablar después vamos con el afuatí con el mariachi ¿listo? ¿cómo nos acomodan? eso como bien buenas tardes inicialmente pues agradecerle a todos por estar acá en una fecha importante para mi hermano y pues un día del Padre es un detalle que quería darles pues en especial a mi hermano y a mi papá pero pues también es dedicado para todos los padres que pasen un feliz día que sea una pues además una ocasión para celebrar que gracias a Dios todos estamos con salud después de la dificultad que acabamos de superar pues casi todos los que estamos presentes a mi hermano creo que esta madrugada le dije lo que le tenía que decir él sabe cuánto lo amo y pues todos son testigos también del amor por mi papá me alegra mucho poder después de después de tantos años poder tener a mi papá y a mi mamá juntos de nuevo con la familia y yo los amo a todos y gracias ¡Bravo! ¡Muy bien! Claro que sí con mucho cariño bueno la siguiente canción para Santi de parte de tu hermana esta bonita canción la vamos a cantar todos Las Mañanitas y dice así por ser de alto santo te venimos a cantar me alegra hasta la mañana hoy que vengo a saludarte que venimos tus costos y placer a felicitarme el día que no naciste nacieron los páspadores los páspadores y en la vida del bautismo entre la luna los ríos señores y la piel y amable el siento y la luz de Dios dio hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! Ahorita me lo abrazo le dan un beso y cada uno le da el regalo ¡Buenos días! Con todo el amor del mundo Bueno Señor Giovanni Presente La siguiente canción su hija se la quiere dedicar Gracias Para el viejo el viejo querido Con un abrazo Un besito ¿Cierto? Un abrazo Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tanto Tiene la tristeza larga De tanto me dirán tanto Si no vuelvo mi luz desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo contra mí hay vino tinto Llejos 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 mi querido Llejos Ahora ya caminas en lejos Tanto perdóname el viento Yo soy tu saque de invierno Señor Soy tu silencio tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La danza le vino encima Se encarnaba El hijo en lejos Llejos Perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo Soy tu silencio y tu tiempo El siguiente aplauso también para los papitos presentes y por qué no para los papitos que nos miran y del cielo ¿cierto? Viejo Mi querido Viejo Muchas gracias El aplauso muy bonito es el agradecimiento de la señora Giovanna y su hija Seguimos con un repertorio exclusivo para ti porque dicen que eres el querido Tascarrano Así que con mucho cariño regañón de la tarde dice así Mi querido Cascarrano Hoy te vengo a saludar y reclamar de ese abrazo que tenía en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrano Cascarrano aunque a veces te lo dicen con cariño o cuando era niña bien lo sabes para que a Dios te repartes en la aurora de mañana para mirar tu figura recostada la ventana tus consejos tus consejos han servido para escalar mil montañas por eso Padre querido que Dios perdiera tus caras plome de ese trasero que te lo dices que te lo dices que te lo dices que te lo dices Para escalarme en montaña por su padre querido, que Dios bendiga tus panas. El aplauso que se escuche familia, bien bonito. Y seguimos el repertorio para ti, esto dice como tu sangre en mi cuerpo para que la hija me lo acompañe. Ay, sí señor, también para los papitos, buen acompañarle a los hijos. Para todos los papitos que están por ahí, el abrazo para ellos, ¿cierto? Pero especialmente para ti, hermano, tu hija. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu santa reza de mí y tu mirada te hagas parente. Ya que yo tengo un sentido, el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo, quiero decirte, gracias por tu beso, quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Como mi mano por fuerza no me sueltes, te lo ruego. Cariño, siempre busco, ¿qué a dónde o yo te llevo? Si la venga más afuera, yo me juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sal de mi cuerpo El aplauso para el verdadero regalo que es tener una familia sana y con salud, ¿cierto? Toma mi mano, compuera, ya no me sueles, en la rueda Caminemos siempre juntos, ¿qué a dónde o yo te llevo? Y no importa que pasen y pasen los años, el vento y yo De la sangre es la misma También el amor Toma mi mano, con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ¿qué a dónde? Ya te llevo La vida no se para, yo te juro Te prometo Que en mi corazón existes como tú, sal de mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sal de mi cuerpo El aplauso es para todos ustedes, claro que sí Bueno, nos trajeron una canción en especial, esto dice Por favor, no crezcas más Ah, para Santi Para Santi, claro que sí Y dice así con mucho cariño Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya otro año no puede ser Recordar Recordar toda la alegría que me has traído Y mi amor Y mi alma es hermosa que me has convertido Y mi alma es hermosa que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Te despido mucho cariño, por favor No te vayas mejor No te vayas mejor Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Nuevamente la plaza que se escuche bonito Mi familia hermosa Seguimos con un show de zapateo bien bonito Para los dos caballeros Y este es el chico del mariachi Juego de primera clase Mariachi loco ¡Sí señor! El franciloco quiere bailar El franciloco quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no nos deja El franciloco quiere comer El franciloco quiere comer Quiere comer pero no hay hamburguesa Quiere comer pero más tarde la compramos Puede bailar pero no hay hamburguesa Que bailar pero no hay hamburguesa Loco, Un ajado, Un ajado, Un ajado, Un ajado Dabas y caballeros con los pies presentando en el show del mariachi Sí señor, cuyo de zapateo porque el mariachi Quien no zapatea no es juvenil, oh señor Y de chas Y nos pueden acompañar en las balmas Cha, cha, cha Y así estoy sabiendo Que me he vuelto un poco loco Sí señor, un aplauso para ellos, bien bonito que se discurso El aplauso por favor para los homenajeados en esta ocasión Para Santi y para señor Johnny También un regalo de parte de esa mujer quitando los pies Y de esta manera nos despedimos Hacemos entrega de este bonito recordatorio para ustedes Para que siempre, siempre se acuerden de esta bella serenata Sí señor Bueno, vamos a un pequeño aviso parroquial Ahora en el mariachi estamos implementando un nuevo servicio De foticos instantáneas por un valor adicional Es un emprendimiento Tranquilos, nos pueden preguntar ¿Qué valor tienen? Estamos de promociones Si quieren las pueden ver, no se preocupen Mirarlas, preguntar, no es comprometerse Un apotico hermoso Un apolacha de hace cuanto la familia no estaba reunida Y sale en una bonita foto Qué lindo es encontrar en el baúl de las cosas viejas Un apotico de hace que nos reunimos todos En la hamburguesería, a comer Y a celebrar esta fecha tan importante, ¿no? Y bueno, ahora sí de esta manera se despide el mariachi Hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga Y el aplauso para el mariachi ¡Bien! 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 Bueno, para Sebastián desviada El día del pan Sí Bueno, familia Bueno, familia Yo sé que no pidieron la otra Pero les tenemos la otra canción La siguiente canción también Que nos chocaría Y esta para vos Homenajeamos A ver si los digo bien La señora Adán ¿Sí? ¿Cuál es la señora Adán? Para ti Y para los Sebastián ¿Dónde están los Sebastián? Para ustedes Sí, señor Pues vamos a decir Una bonita canción Sí, señor Para de cada Bueno A ver una bonita canción Ellos Son papas Sí Celebrando el día del padre Por supuesto Vamos a ir con ¿Alguna canción De pronto Cuando yo quería ser grande La de Jesse Uribe ¿Cuál? Feliz día padre Feliz día padre Cuando yo quería ser grande ¿Qué decidimos? Que era lo que yo quería Eh ¿Cuándo yo? Vamos con eso Que dice Cuando yo quería ser grande ¿Sí, señor? ¿Vimos ahí? Bueno Con esta canción Les despedimos Por favor También me abrazan A esos papitos Bien fuerte Feliz día También Que nos vengan Hoy y siempre Que nos vengan Se va perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos del niño Cuando estrella deseaba A su poco recuerdo mi padre Que por estos días viendas mi montaña Hoy os creyeron despacio Y me daba un gran grito Como quería cerrarte Recuerdo para no quitarme un casa Iba a acompañar a mi padre Muy lejos, tal vez, hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era un tejente Pero dijo, que dijo, no Hoy ya no quiero que pase lo que no dio Porque mi padre, mi padre, mi padre, mi padre Se han cubierto de ramas sus sueños Y me lleve sus sueños Oh, Señor, de tu entiendo el camino Porque tú, tú eres mi amor Porque yo en verdad no entiendo Dios mío, Dios mío, porque se nos va lo bueno Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto, dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Somos de mañana, chicos, hoy en la primera clase Muchísimas gracias por la invitación Y me les doy un deseo Chao, chao Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Como Mariachi Juvenil Primera Clase 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 Como Mariachi Juvenil Primera Clase